Y de hecho, en relación a ello, el estancamiento que existe en el Congreso Nacional, el expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, Luis Larache, ha manifestado que si Libre no hace un buen gobierno, lo que se avecina es un cambio de partido para las próximas elecciones. Yo creo que la población es clara. La población votó por un fuera jo en aquel entonces. Ya demostró lo que puede hacer cuando se ejerce el sufragio democráticamente. Y si no hacen un buen gobierno, pues lógicamente no va a continuar el partido de gobierno. Va a haber un cambio de partido.